Ya todo está quedando listo para la séptima edición del Salón del Cacao y Chocolate. Contaremos con muchas actividades como el Chocomoda, exhibición de los mejores productos de chocolate, y también contaremos con la participación de invitados especiales, nacionales e internacionales. Los esperamos del 7 al 10 de julio en el Centro de Convenciones de Lima.